Todo abuso con las manos arriba y aplaudiendo y dice Y cantamos todos Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar hoy soñado Amor, 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 quiero volver a besar con tus labios rojos Cómo no acordarte de ti, dejé venir a olvidarte Y todo me recuerda a ti, que es hora de darte, que estás tú Y en una rosa estás tú, que es caro mirarte estás tú Más fuerte Y besando a la cruz en salto, besando a la aldea, besar tú Si te clavaste aquí mi corazón, y tu amor al te amado mía Y tu sangre corre por mis venas Y tu sangre me hace estremecer contigo La palma, ¿dónde están las mujeres? Bueno, ahora le toca el turno a usted, que suena bien fuerte Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tu sabio rojo Cómo no acordarme de ti, de qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti, que es hora de darte, que estás tú Cantamos, dice Cómo te voy a olvidar 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 Si besando la cruz estás tú Besando gracia estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Chambao Hoy te veo arreglada Hoy que ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Hoy recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en mí Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en mí Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor se parece más a ti Y vuelve otra vez Kimi y su combo negro Cumbia, cumbia Música Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco con tu forma de actuar Te pasan lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco con tu forma de actuar Te pasan lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Deja de pelearme como niño y aprovecha los momentos En tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van, me van a matar Tus caprichos me van, me van a matar Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasas lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Deja de pelearme como niño y aprovecha los momentos En tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van, me van a matar 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 Sigue, 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 sigue Y yo te lo pasaba, y yo te lo pasaba Viva, 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 viva ¡Fuera! Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ángela Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ángela Dios sabe que yo quiero ser Tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero, eres la única que prefiero Tú eres mi meta y quiero llegar yo primero Si tú fueras un bar yo sería el mesero Eres un cigarro que no tiene cenicero Hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero Disculpame si mi manera ya daré es grosero Pero tu corazón es mi puro Y así te quiero y te lo juro mi lesa Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ángela Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ángela Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ángela Dios sabe que yo quiero ser Tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero, eres la única que prefiero Tú eres mi meta y quiero llegar yo primero Si tú fueras un bar yo sería el mesero Eres un cigarro que no tiene cenicero Hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero Disculpame si mi manera de hablar es grosero Pero tu corazón es muy puro Y así te quiero y te lo juro mi negra Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ángela Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata No necesito más de nada Ahora que Me ilumino tu amor inmenso afuera y dentro Créeme esta vez Créeme porque Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño ahora Ya lo sé Hay gran espacio en tu y yo Cielo abierto que ya Nos encierra los dos Ya sabemos lo que es necesidad Créeme Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Y de los pasos que ahora es tuyo Te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Y de los pasos que ahora es tuyo Te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro ¡Bombia enamorada! ¡Hueva, huepa, ajá! ¡Hasta los cinco de la mañana! ¡Bombia! ¡Bombia enamorada! ¡Bombia enamorada! Hay gran espación tú y yo Cielo abierto que ya, nos encierran los dos Ya sabemos lo que es necesidad Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, diré lo espacio que ahora es tuyo, te ruego Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Cielo abierto en mí, la fantasía Me esperan días que una ilimita la dicha Es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Digo, contra mí es lo que le digo, le digo Tampoco por ser un rapero, no fue lo que digo, que no, siente envenenado Para todos los negros cumbian perros de luna paza anda ¡Vamos arriba papá! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Oh! ¡El Dante! ¡El Dante! ¡El Dante! ¡El Dante! ¡Ey! ¡Cumbia! 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 Baila mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia se baila donde quiera Baila mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a bailar, cumbia callejera Porque se baila donde quiera ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cuidado acá! Es la cumbia cachejera que dijo que era rapera Esto fue para vagas de que le guste esta loquera Así nomás, tú no hagas lo que quieras Este es un buen ritmo que levanta hasta una calavera No se pierdan este son, que no fue para que sea Bailando, rapeando, aunque me estén criticando Yo sigo, sigo, vos con encima tocando Eso me trae tu bien, la cabeza va sonando Las manos para arriba, que es lo que te está pasando Aquí está por todo el grado, repito a los soldados La vacancia que estén conmigo, oiga bien lo que les digo Lo que quiero es esta cumbia cachejera, solidera Soy independiente de la muerte para no quiera Pero ustedes, si sucede en esta mezcla Este es un buen ritmo, es mi forma de la vea Y si no saca la calle, ya no sale Que me fumo de este jale Palabana que ya se la sabe, sale como sale Améntenme, que el trono es para ustedes Porque esto es cumbia Vamos arriba, un alto, un alto, un alto ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, oh, hey! ¡Da más gratis, ya está aquí, compa! ¡Eh, oh, oh, oh! ¡Una, oh, oh! ¡Una, oh! ¡Una, oh, oh! ¡Ah, oh! Los cuerpos encender, mi ilusión de niña a mujer Vamos a cantar todos Cantamos todos ¿Qué pasó? ¿No se sabe la canción o qué? Estoy esperando a que canten Así como dice el amigo Estoy esperando a que canten Dice así El amor lo conocí cuando llegaste toda mi vida Y nunca amaré a alguien como tú Y nunca amaré a alguien como tú Te amo, te quiero, te adoro y tú te vas Despreocúpate, no te molestaré más No sabrás de mí, te dejo ir y a su vida Y que te bendiga a ti Que no te das cuenta cuando te amo Lo que sí necesitas para mí Tu corazón ya dejo de sentir Todos dicen Sobrevivo con tus recuerdos Porque sé que estás ahí Sin ti no sé vivir Y ya no estás dormido A quien sigo Y era bien silencio Todos Sin ella no sé vivir Sin ella no sé vivir Gracias, gracias Que yo los diga Gracias ¡Gracias! Me visitas de noche en mis sueños Y en esta línea abrazas Me despierto ¿Dónde estás? Que ya no puedo verte Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar Y con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no alcanzo a entender Tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Una feliz no existe la tristeza Y el sueño si miro las estrellas Y el sueño si miro las estrellas Por favor Erika Y su nueva sonora Déjame que me quede en ese día Suspendido en el aire Que la vida me huele a hojas secas Es más duro Es más duro el invierno Con tu ausencia Que tu ausencia Que tu ausencia me duele intensidad Sabes que no hubiera pensado Que te fueras Cuando tu ausencia Cuando tu ausencia Cuando tu vida en flor Era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que no hubiera pensado Dicen que en el cielo Deja la Lewis No hubiera pensado Dicen que no hubiera pensado No hubiera pensado Dicen que no hubiera pensado Una cumbia, con amor, dime en su combo negro Dile tú, que estoy cansado de andar los caminos Que este clandestino mi vida marco Quiero que sepas también Que no fue fácil marchar de su lado Tras un desengaño, tras un desamor Hazle saber Que yo he sufrido, llorado su ausencia Y el tiempo lastima hoy mi corazón Y que sin ella, ya no podré vivir Siento que Esas palabras que ocultan tristeza Lástiman el fondo de mi corazón Por no saber, que cuando estuvo a mi lado Entregado parte de su vida Todo su querer, triste soy yo Porque me siento culpable en sus llantos Toda su tristeza, todo su dolor Y con sufrimiento, hoy cargo mi cruz Dile tú, dile que quiero que vuelva Porque yo sin ella ya no sé vivir Ha pasado tanto tiempo y solo en el recuerdo ha vivido en mí Dile tú, dile tú Dile que si ella me falta ya no sé vivir Dile tú, dile tú Dile que si ella me falta ya no sé vivir Para toda mi Argentina Inicio el combo negro Su bajista Siento que Esas palabras que ocultan tristeza Lástiman el fondo de mi corazón Por no saber, que cuando estuvo a mi lado Entregado parte de su vida Todo su querer, triste soy yo Porque me siento culpable en sus llantos Toda su tristeza, todo su dolor Y con sufrimiento, hoy cargo mi cruz Dile tú, dile que quiero que vuelva Porque yo sin ella ya no sé vivir Ha pasado tanto tiempo y solo en el recuerdo ha vivido en mí Dile tú, dile tú Dile que si ella me falta ya no sé vivir Dile tú, dile tú Dile que si ella me falta ya no sé vivir Cumbia colombiana Para toda mi negrada ¡Ey no más! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.